Tamaulipas de mi adoración de Altamira a Tamaulipas rego esta alegre canción Si la vida es un jardín las mujeres son las flores el hombre es el jardinero que corta de las mejores yo no tengo preferencia por ninguna de las flores me gusta cortar de todas me gusta hacer mil amores Dichoso aquel que se casa y sigue en la vacilada siempre anda jugando a contras a escondidas de su amada pero más dichoso yo que no me hace falta nada tengo viudas y solteras y una que otra casada y una que otra casada y una que otra casada está a escondida